Porque tu gran aprendizaje, tu gran plasticidad neurobiológica del aprendizaje está entre el momento del nacimiento y los 20 años. Yo ya cagué entonces. No, por eso no se puede aprender idiomas después de lo... No me digas eso, yo quiero aprender idiomas ahora. ¿Qué edad tiene su merced? Tengo 58. No, imposible. Ya no voy a aprender idiomas. No, lo voy a aprender muy mal.